Hola queridos seguidores. El querido actor turco Kerem Bursin hizo un gran sacrificio por su antigua amante Anne de Erçel. Tras la separación del dúo, resultó que Bursin ayudó a Erçel en un asunto importante de forma amistosa. Y aquí los detalles, separación de Kerem Bursin Anne de Erçel. Kerem Bursin Anne de Erçel, era una de las parejas más populares de Turquía. El dúo se había convertido en los nombres más sonados de la agenda de las revistas con su relación que comenzó en 2020. Sin embargo, en 2022 decidieron romper y pusieron fin a su relación. Una separación amistosa. Kerem Bursin y Anne de Erçel finalizaron su separación de forma amistosa. Ambas partes no hicieron declaraciones a los medios tras la separación y continuaron con su vida privada. Sin embargo, un detalle reciente demostró que el dúo mantuvo su respeto mutuo incluso después de su separación. La necesidad de Anne de Erçel. El apoyo de Kerem Bursin a Anne de Erçel surgió cuando Erçel tuvo una necesidad relacionada con su carrera. Anne de Erçel iba a participar en un nuevo proyecto y necesitaba algún tipo de equipo técnico durante los preparativos del mismo. Sin embargo, este equipo era una pieza cara que había que conseguir rápidamente. La ayuda de Kerem Bursin. Cuando Kerem Bursin supo que Anne de Erçel necesitaba este equipo técnico, tendió una mano a su ex amante. Kerem Bursin proporcionó el equipo necesario para satisfacer las necesidades de Anne de Erçel y se lo entregó. Este sacrificio demostró que ambos mantenían el respeto, y la amistad mutuas incluso después de su separación. Colaboración hablada en el mundo de las revistas. La ayuda de Kerem Bursin a Anne de Erçel atrajo gran atención en el mundo de las revistas. Se habló de que el dúo mantenía el respeto mutuo a pesar de su separación y de que colaboraban. Esta actitud amistosa fue apreciada por sus seguidores y fans. Kerem Bursin hizo un gran sacrificio por su ex novia Anne de Erçel y apoyó sus proyectos. Estas acciones demostraron que el dúo mantenía su respeto, y amistad mutuas a pesar de su separación. Se sabe que el dúo sigue siendo seguido en el mundo de las revistas y se centra en sus carreras. Adiós.